Rodo, ¿para qué está Cruz Azul en este torneo? Yo creo que le va a ir mejor de lo que mucha gente cree. Por lo menos lo pongo top 6. Creo que es un muy buen equipo ahí consigo con el ruso Brailovski. Creo que tiene un entrenador capaz. Hizo funcionar más que bien independiente del Valle y hay que traducirlo acá. El llegar a Cruz Azul ya te asume cierto grado de presión. Y tendrán que competir con eso tanto los jugadores como el propio entrenador y su cuerpo técnico. A eso llegas, ¿no? Y pues cuando firmas, me imagino que tendría que haberlo asumido. Pero sí llegó a ser extraño el comentario que se aventó Anselmi después del partido. De que no, si juega bien Pachuca, entonces lo estudiaste o no. Eso ya es punto y aparte. Yo creo que por lo menos hay que darle unas siete fechas de ver cómo va evolucionando este equipo. En caso de que no pase nada con Escobar, pues Carlos Salcedo se va a mantener en Cruz Azul. Entonces, que luche por el puesto. Tienes otra alternativa, la central o lateral, como dependa de lo quieras utilizar. Si vas a jugar con esa línea de cinco, vas a jugar con línea de cuatro. Sobre esto va a tener que trabajar, pero ya, porque tiene este partido en puerta contra los bravos. Oye, Rodo, pero a ver, sí, va a ser mejor torneo porque la vara no la tiene muy alta. El torneo pasado fue una porquería de Cruz Azul. No, 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 claro, pero yo creo que no le va a ir tan mal como la gente cree. Porque ya la gente está diciendo, ah, mismo fracaso. Yo creo que no es que tenga ilusión por el título, pero yo creo que por lo menos va a estar dentro del top seis. Y vos imaginate que de repente con el mismo equipo con los jugadores, si regresan, recién acabas de mencionar a dos, Escobar y Salcedo. Nos habíamos olvidado porque todo el mundo habló de Escobar esta semana. Vos imaginate una defensa distinta con los dos centrales que estaban jugando. De un lado Escobar y del otro lado Salcedo. Los dos algunas veces jugaron de lateral. Vos imaginate una defensa de cuatro así. ¿Qué se anima a pasar? Está dura, eh. No va a ser fácil ese tipo de defensa. O sea, metes salida con otro volante más defensivo fuerte y adelante tenés tipo que pueden despegar y multa. Totalmente de acuerdo contigo. Primero, me parece a mí que arreglas la cocina, que es lo más importante. Arreglas la cocina y después empiezas hacia adelante. Jugadores de calidad tiene. Jugadores de calidad tiene. Esa es la verdad. Y lo que tiene, no tiene razón. Otra vez Escobar adentro, Salcedo. Escobar es muy probable que se vaya. No, Escobar ya fue con la directiva a tratar de arreglarse y buscando salida. Está solucionando. Ahora, también, en números, nada más rápidamente, no fue el año de Escobar, eh. Estuve checando todos los números, balones perdidos, recuperaciones, duelos ganados. No fue ese Escobar de 2020 con el que es campeón Cruz Azul. Pero tampoco fue el año de Cruz Azul. Porque Escobar no juega solo. Pero parte de eso es la defensa pésima. ¿Cuántos programas no hablamos de la pésima defensa que tenía Cruz Azul? También el año de Salcedo tampoco fue bueno. No, tampoco ni de Edita. O sea, de nadie es de las defensas. A quiénes sacamos de Cruz Azul. De la defensa a nadie. De la defensa a nadie. Rivero. No. El uruguayo. El uruguayo. Bueno, por cierto, con información de Armando Melgar, la directiva quiere que se quede. Juan Escobar veremos si ocurre tendrán que limar las perezas con Anselmi recuerden que tenemos fútbol de primera división a través de nuestra señal Fox Deportes este viernes 19 de enero Juárez contra Cruz Azul 9 del Este, 6 del Pacífico en vivo ya tú sabes, a través de Fox Deportes para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube